No sé, 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 no sé dónde estará. Ah, caray, no me da, sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo te digo, mamá, ella viene por ti y yo la encobreía. Baila que baila, baila que goza Y baila como quiera, pero no baila Con su manera Acercate mi hijo, acercate mi hijo Y comar a su papā Es intervención, yo te puedo pagar Acercate mi hijo, acercate mi hijo Y ¿cómo va el siendo mí? Acercate mi hijo, acercat the old theair Acercate mi hijo, acercate mi hijo Porque yo morí, que eso mata, no se me ponte, que eso mata, que no ponte, que eso mata, caray, que eso mata, que eso mata, que eso mata, que eso mata. Si, para allá, rata, 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 rata y me lo sé, me probé de la excelencia me lo digo mamacita, pero me lo digo con tu presencia y guayayá, que va, que va tu perdizo, no va y que tú me vas a tocar, y guayayá que tú no vas, y guayayá y guayayá, que va, que va tu perdizo, no va pero me te acabo de llenar, yo no sé que los que te digan no te preguntan, no te preguntan, no te dicen lo que dirá pero me lo digo, me lo digo y guayayá, que va, que va tu perdizo, no va tu perdizo, no va tu perdizo, no va Y para allá, me da miedo, con la vida, con la vida. Y para allá, me da miedo. Y para allá, me da miedo. Y para allá, me da miedo. Y para allá, me da miedo, con la vida. Y para allá, me da miedo, con la vida. Y para allá, me da miedo. Y para allá, me da miedo. Y para allá, me da miedo, con la vida. Y para allá, me da miedo, con la vida. Y para allá, me da miedo. Y para allá, me da miedo, con la vida. Y para allá, me da miedo. Y para allá. Y para allá, me da miedo. Y para allá, me da miedo.